A ver, Matías, obviamente que la gran noticia es el nacimiento de Francesca, pero lamentablemente y paralelamente surge esa carta de Cintia realmente muy fuerte y conmovedora que nos sorprendió todo. No sé si a vos te sorprendió. Mirá, nosotros ya, la decisión ya estaba tomada. El problema viene de hace tiempo, como varios saben, y bueno, tratamos de ir allá a Dubái a tratar de estar solo, estar tranquilo, estar lejos de todo esto. Familia, amigos, prensa, todo lo que está alrededor para tratar de solucionar nuestros problemas como pareja. Y cuando llegamos acá, ya era lo mismo, que no lo pudimos revertir y ya estaba tomada la decisión. Tal vez me tomó un poco en sorpresa justo el mismo día, pero bueno, también tengo que entender que fue mamá. Tal vez necesitaba la posibilidad de decirlo. La mujer cuando, bueno, después de un postparto, vos sabés cómo es, es difícil, es difícil. Y bueno, yo la entendí, le salió decirlo y yo la apoyo. Está en todo su derecho porque, nada, porque la entiendo que más allá de que estamos felices por haber nacido Fran, obviamente que también está triste por la separación. Ahora, recién decís... Disculpa, yo te dejo, Marcela. Sí. Recién decís, te tomó por sorpresa, ¿nunca te consultó? ¿Vos te enteraste igual que nosotros? ¿Lo leíste igual que nosotros esa carta? Sí, lo íbamos a decir. No sabíamos, yo no sabía mismo el mismo día. Ajá. O sea, teníamos la idea de esperar unos días o no sé, después decirlo. La verdad que no estaba en nuestro pensamiento cuándo íbamos a decir, porque la verdad que lo importante era Francesca. Pero bueno, ya está, lo hizo así y la apoyo y estoy con ella. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te enteraste vos, Matías? ¿Como nosotros? ¿Y por el medio que lo publicó ella? No, primero me lo dijo, me lo dijo, mirá que subí la nota en Instagram y apenas me dijo lo que me quedé. O sea, ella te lo avisó cuando ya estaba subida, no te lo consultó. Claro. O sea, no te consultó nada. No, 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 nada. Me dijo eso. ¿Y cuando la leíste? Sí, me puse a cerrar. Fue fuerte la carta. Sí, la verdad que sí. Muy dura. Hay una parte... Muy dura porque, nada, por las tres islas comunes que tenemos. Y la verdad que más allá de que es una separación, nosotros no tenemos, o sea, no tenemos un cariño, un amor grande. Se da cuenta que, o sea, estamos separados y es como si no estuviéramos. Yo estoy ahí con ella desde que estuvo la nana, en el sanatorio durmiendo con ella. No es que fue una separación trágica que terminamos a las piñas o a las discusiones. Sí, nada que ver. O sea, estamos bien. Matías, ella habla en la carta de que vos en algún momento le habrías dicho que no la amás. ¿Pasó eso? ¿Vos le dijiste? No digo, en las últimas horas que ella estaba por parir o eso. No, no pasa por no amarla. Tal vez el amor de pareja se está diluyendo. No sé si... Nosotros también discutimos bastante, o sea, como pareja, tal vez el desastre de que fueron dos años de embarazo y todos los días la rutina te va desgastando. No teníamos tal vez un tiempo para nosotros, porque en verdad no era una, eran dos. Y ahora también este embarazo, el viaje, el viaje fue muy interesante por todo lo que contó ella. Fueron muchas cosas que valieron a nuestra pareja y se fue complicando cada vez más. Matías, ¿y podés contar cómo fue el último fin de semana? Porque hay versiones que dicen que vos estuviste en un boliche, mientras que ella quizás pasó una noche bastante complicada del sábado para el domingo, con contracciones. Yo tuve... Sí, ayer lo dije. Estuve un cumpleaños. Bueno, y bueno, ella el sábado a la noche se quedó con mi hermana y el domingo a la mañana ella fue a... La mamá de ella fue a la casa para cuidar, porque ella fue a lo de Mirta, al mediodía. Y siempre, o sea, siempre estaba cuidada con alguien, porque yo no estoy viviendo en mi casa, obviamente. Y nada, yo con el teléfono atento, como pasó el... Bueno, el domingo a la tarde... No se descompone a la tarde, se descompone a la noche. Me dice... Yo estaba ahí en casa. Me dice, Bordo, me parece que voy a ir al sanatorio. Le digo... Bueno, las nenas no se habían dormido. Le digo, bueno, Bordo, hace una cosa. Andá vos. Yo me quedo con las penanas durmiéndola. Y me decís que vamos a tener ahora. Me avisá. Mi viejo vive cerca de mi casa. Le digo que usted venga, que cuide a las nenas. Y yo me voy para el sanatorio. Y yo he hecho. Cuando llegué al sanatorio, le hacen la ecografía. Me dice, Bordo, venite para acá, porque en una hora entro a la cesárea. Listo. Lo llamaba mi papá. Mi papá vino a casa. Me rasgo para el suizo. Y bueno, a las dos horas nació Frank. ¿Puede aparecer fotos de este último fin de semana? Porque ella habla de que cualquiera de los dos puede rehacer su vida. Él también. ¿Y puede qué? Cualquiera de los dos, vos o ella, pueden rehacer su vida. Entonces yo te pregunto si de este último fin de semana pueden aparecer fotos tuyas con alguna chica. ¿Con alguna chica? No, estaba con mis amigos. Matías, vos tenés familia, tenés mamá, tenés papá. Sí, sí. ¿Qué te dijo tus padres con respecto a esta situación? Porque yo entiendo lo que pasa, te escucho y me sorprende mucho, por más que tengan una buena relación, que ella haya ido sola a la clínica, entiendo que tienen dos... Pero, ¿qué te dice tu entorno familiar con respecto a esta situación tan particular por la que ustedes están viviendo? Sin ánimo de juzgarte, obviamente. ¿De estar separados? Sí, de esta manera. ¿Cómo de esta manera? No entiendo. Y sí, que vos anuncias la separación el día que son padres de vuelta. No, y nos sorprendimos todos, ¿eh? ¿Vos también? Sí, yo también. A ver, yo te vuelvo a repetir. La decisión estaba tomada. No sabía que le iba a decir este mismo día. Vos hubieras...